¡Suscríbete al canal! ¿Los y a de PEN? ¿Quedamos ahí nomás? Los y a de PEN, quedamos ahí nomás. ¡Duela que le duela! ¡Cintos de peruanos que viven años alejados de su tierra, ese día transformaron su nostalgia por alegría. ¡Álgate, le dé tu vida lo que quieras! ¡Pero, no! ¡Qué traen todos los siervos! ¡Pero, es peruano! ¡Cien, cien, cien por ciento peruano! ¡Viva el Perú! Los hermanos Jaipen, a pesar de la expectativa de su concierto, se dieron tiempo para hablar de todo. Desde la salida abrupta de Moisés Vega y Angelo Cupuy. No nos dijeron nada, Angelo mandó una carta de agradecimiento, que Moisés sí no nos dijo nada. Hasta de lo que aún les incomoda del Grupo 5. Mis sobrinos muchas veces calaron a nuestros integrantes. Eso sí incomoda, ¿no? Era la primera vez que los hermanos Jaipen pisaban Sao Paulo, la ciudad más cosmopolita de Latinoamérica. De temperaturas que superan los 34 grados. Y allí mismo se alojaron en uno de los mejores hoteles de la ciudad. Algo curioso, no sé si te enteraste. A ver, acostadito, así a tres, cuatro puertas, nos llenan brothers. ¿Perdón? En otro hotel, blanco, nos llenan brothers. Y la gente corría y nosotros, Jaipen brothers, digo, ¿para dónde se va la gente? Pero se dividió el público, se dividió el público. Allá, por esas lujosas calles, empezaron las preguntas. ¿Qué pasó realmente con Moisés Vega y Angelo Cupuy? Pero yo me molesté con Moisés. Le dije, no quiero que me vas a dirigir la palabra, ¿ok? Porque, o sea, si tú eres mi amigo, siendo así, mejor no quiero ser tu amigo. La salida de Moisés y Angelo le generaron pérdidas a Walter y Javier. Ya tenían toda una producción millonaria, que fue mezclar en México, lista para salir al mercado con las voces de Angelo y del Teresito. No obstante, ante su salida tuvieron que seguir adelante y volver a empezar de cero. Entonces, Christian y Jonathan tomaron la batuta de los moncefanos. Es tanta gente que sigue, hermanos y Edipen, no por nosotros, o sea, hermanos y Edipen no son cuatro o cinco personas, ¿eh? Edipen es un montón. Mira cómo Christian se baña. ¿Qué? ¿Cómo se siente? Es recontra fuerte, sientes que te destroza el cuerpo. Vamos, mirá, mirá. Primero, a ver, acá. Duele, como duele, como duele un montón. Aquí sientes que le están metiendo puñales por todo el cuerpo, así como aquí en la maleta en Perú. Así como la maleta de los otros grupos. Igualito, sientes que están grabando así, de todos los envidiosos. Faltaban dos horas para el concierto, e igual que en algunas calles de Perú, la famosa Avenida Paulista en Brasil se convirtió en área perfecta para sus ensayos. No, 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 no. No, 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 no. Necesito un amor que me ayude a olvidarte, que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte. Fuera de las críticas, Walter y Javier también han tenido que enfrentar el tema de los tales de sus integrantes a otras orquestas. ¡Te lo dice Walter y Javier! ¡Germano J. Pen! Si viene una orquesta y te dice, ¿sabes qué? ¿Cuándo te paga J. Pen? Ya, yo te ofrezco 10% más. Ya lo he hecho, ya. No todo es dinero. Es que la gente se confunde mucho por el dinero. Y es por eso que muchos artistas, muchos cantantes, te digo cantantes nomás, se deteriora, se manosea. ¿Por qué? Porque va de un grupo a otro, de un grupo a otro. ¿Por qué? Por dinero, por 100 sueles más se va a un grupo. Por una prima, por 3.000, 4.000 dólares que te dan, te doy 5.000 y te vas conmigo, se van. Porque te doy un carro, se van. Porque soy una moto, se van. O sea, no tienes ni una proyección. Ellos han lanzado el Bim Bam Bum, un tema con ritmo cumbiatón que pronto estará en todas las radios locales. Como dicen ellos, duela a quien le duela. Bim Bam Bum, eh. Aquí te lo repito otra vez. Por ser la mujer más bella. ¡Te aplico mi veneno! Bim Bam Bum. Es hora de ir al concierto, y aunque están acostumbrados a viajar y estar lejos de su tierra, siempre la nostalgia los invade. ¡Verdines, piedras, cumbres, cebadas, millón, cebadas, que es mi Perú! ¡Bravo! Estamos en el mismo Sao Paulo y estamos a escasas horas de que empiece el concierto de los Yaipén. ¿Ya colocaron el escenario por allá? Sí, por aquí, por supuesto. Ya empezaron a poner los kioscos de comida peruana. Vamos a ver qué han cocinado los peruanos. ¿Qué han cocinado? ¿Qué han cocinado? Pollos a la brasa, amigos. Pollos a la brasa. ¿Qué tal, ah? Muy buena acogida por la parte de brasileros, colombianos, peruanos, todos. ¿A cuánto el cuarto de pollo? Diez. Diez reales. ¿Cuánto es en dólares o en soya? Diez dólares. Diez dólares. Así es. ¿Tu nombre, por favor? Carlos Valera. ¿Hace cuánto tiempo que tienes viviendo aquí? Siete años. ¿Qué nos has preparado? Arroz con pollo. ¿Y ya media brasilera, media peruana ya? Ay, cenagoria, pimentón rojo, molantro, ¿no? ¿Qué tal ese peruano? ¿Es amoroso? ¿Es querendón? Es muy bueno. Aquí la mayoría de nuestros compatriotas radicados en Sao Paulo se dedican al comercio y al negocio de la gastronomía. ¿De dónde eres? Barranco. ¿Cuánto tiempo que tienes viviendo acá? Dieciséis años. ¿Cómo así llegaste acá? Ah, vine de paseo y me terminé quedando aquí en Brasil. ¿Y ahora qué te dedicas? Ahora vendo comida. Gracias a Dios me está yendo bien. ¿Qué es lo que extrañas de Perú? Ah, extraño todo. La comida, todo. No es igual. Faltaban unos escasos minutos y la euforia por verlos y tocarlos explotó. ¡Pere, pere! La cumbia y los yaipén comenzaron a hacer historia aquí. Las chicas se rendían ante los movimientos de los cumbiamberos. Inclusive, las brasileras que fueron bailando zamba terminaron bailando el gusano. ¿Y cómo se va Aperon? ¡Uy si va a ser así, se 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 va a ser así, 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 así. ¡Pere, pere, pere! ¡Pere, pere, pere! ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Pere, pere, pere! ¡Un beijo bem grande, Peruanos! Adorei o ritmo de vocês. ¡Paraway! 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 ¿Cómo nos penea? ¿Cómo nos penea? ¿Cómo nos penea? ¿Cómo nos penea? ¿Cómo? Solo quiero pedirles un aplauso fuerte a María Saré y a Daba. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. ¡Puede el gusano fue! ¡Puede el gusano fue! ¡Puede el gusano fue! Una que otra chica incluso se animó, ante tanto derroche de masculinidad, comprobar si tanta energía de Cristian era cierta. Entonces, a la prueba del zapato se remitió. ¿Cuál fue el resultado? Solo ella lo sabe. Nuestra bandera seguía avanzando entre la gente y encontró, metros más allá, entre tanta alegría, también algo de nostalgia. ¿Qué trabajas? Soy cocinera. ¿Cuáles son tus sueños aquí en Tóbalo? Eh, comprarnos una casa. Aquí hay más oportunidades que Perú. ¿Te extrañas Perú? Bastante. Son cuatro años que no voy a Perú. ¿Qué es lo que más te extraño? Todo, todo, mi familia, la comida, todo, todo. Ah, voy a ir, si Dios quiere, voy a ir. Ya está afuera tu madre, tu mamá. Dile algo a tu mamá. Eh, que la amo a mi mamá, a toda mi familia. Saludos, mamá. Ya voy a ir muy pronto. Acá está tu y mi nieto. Tu nieto. Salma, la abuelita, mi mamá. Hola Perú, soy la Apriela. Tengo muchos adultos de mi tierra. Mando muchos saludos a mi papá, a mi mamá. Dile, háblale de frente. Hola papá. Hola, papá, mamá, hermanos, tíos, los quiero mucho. Me siento muy emocionada de estar compartiendo aquí con el pueblo peruano. Dios muestra que aquí en Brasil y realmente no hay estas manifestaciones, ¿no? Me siento muy identificada con nuestra raza. Hermanos. Nos quiero mucho. Un saludo para aquí. Mami, aquí siempre llevo. Mami, te quiero. Luego de este concierto me pregunto lo mismo que Cristian. ¿Quién dijo que los yaipén estaban en picado? Nosotros amamos lo mejor de nosotros. Me siento orgullosos de ser peruanos donde vayamos, donde nos encontremos. Por eso, Guaché y Camierta les dejan muy en alto las cumbias peruanas. Mira eso, mira eso. La gente. Este es Perú, este es Perú. La gente de Perú sabe hacer lo mejor donde vayan. Te amo, te quiero. Te amo, te quiero. Te amo, te quiero.